Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 7 de marzo, tercer domingo de cuaresma. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruirán este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor A pesar de todo el desconcierto económico y la crisis provocada por la pandemia, seguimos en la época del mercado total y cada quien busca su propia ganancia. Estamos en un ambiente en el cual lo decisivo es ganar, adquirir prestigio y bienestar, acumular bienes. Parece como una nueva religión con su propio credo y sus mandamientos, con sus adoradores y sus sacrificios, con sus templos y sus ritos, con sus promesas de felicidad plena. Ha convertido el mercado en una religión y con frecuencia ha convertido las religiones en un mercado, donde se vende, se compra, se engaña, se gana y se pierde. Vivimos en una civilización que tiene como centro de pensamiento y criterio de actuación el anhelo de ganar y tener dinero. El refrán gringo, el tiempo es oro, se ha metido primero disimuladamente y después descaradamente en nuestro corazón, hasta pervertir el sentido de la vida, del tiempo, de la persona, para tasarlo todo en signos monetarios. Por el dinero se es capaz de sacrificios, de renuncias, de cambio de criterios. Y se profana lo más sagrado, el templo de Dios que es cada persona. Y así vemos las personas resucidas a mercancía, a votos, a piezas de mercado y a números que ocultan el pedadero rostro de Cristo vivo que está sufriendo. Se olvida que la persona es templo de Dios y se le compra y se le vende. Hay mercaderes de niños y mercaderes de sexo. Hay quien negocia con la vida, con los órganos humanos, con los sueños y los anhelos más profundos, con las vacunas. Se presentan traficantes de droga que matan el alma y el cuerpo, que negocian con las armas y con las almas, que destruyen pueblos y asesinan familias en su loca ambición de más y más dinero. Se medra con el hambre y la sed, con las necesidades elementales de la persona. Se obtienen ganancias, asesinando a inocentes y se destruyen los templos inocentes que apenas inician la vida en el vientre de su madre. Todo se hace en aras de un nuevo Dios llamado dinero, dólar o euro. Y esto no es lejos, es en nuestras familias, con los sencillos, con los gobernantes, entre amigos, entre conocidos, en el mismo hogar, templo sagrado de la familia y de la vida. Así se profana el templo material, pero se profana sobre todo el sagrado templo y recinto de Dios, que es cada persona. Cuando se profana cualquier persona, se atenta contra el mismo Dios. Pocas veces encontramos tan enojado e iracundo a Jesús. Algunos hasta les parece una escena que deberíamos quitar del Evangelio para no escandalizar. Pero quizás debamos pensar al contrario y mirar si hoy Jesús también tendría que tomar su látigo y arrojar lejos a todos los que profanan y destruyen sus templos sagrados. No estamos acostumbrados a una imagen violenta de un Mesías golpeando a la gente con un azote en las manos. Sin embargo, esta es la reacción de Jesús cuando hacemos de su casa no un lugar de oración y encuentro, sino un mercado donde se manipula lo sagrado y no se respeta lo divino. Y sobre todo, esta es la reacción de Jesús cuando se pervierte y manipula mercantilmente la dignidad de la persona, cuando se le ve con signo de pesos, cuando se convierte en un objeto más de negociación. Juan coloca esta escena de la expulsión de los mercadores del templo al inicio de su Evangelio, como para presentarnos desde el comienzo el programa de Jesús. Cristo mismo dice que Él es el templo que destruirán y que resucitará al tercer día. Y realmente ahora nos da la oportunidad de revisar a fondo nuestra vida y nuestro programa. Tendremos que ver si el interior de cada uno de nosotros se ha convertido en un santuario para Dios, donde se adora en justicia y en verdad, donde los valores son su amor y su misericordia, donde se acoge al hermano para compartir y para servir. Es una invitación seria de Jesús, devorado por el celo de la casa de su Padre, que nos exige respeto para su templo material y dignidad para el templo sagrado, que es cada persona, cada hijo de Dios, y que también somos cada uno de nosotros personalmente. Es una reflexión profunda para este día. ¿En qué basamos nuestra propia dignidad? ¿No nos hemos pervertido y corrompido por el dinero y por la ambición? ¿Miramos a los hermanos como templos de Dios? ¿O acaso nos hemos convertido en ladrones de su dignidad? ¿Qué nos dice hoy Jesús en nuestra manera de vivir y de relacionarnos con Dios y con los demás? ¿Asistimos a las celebraciones para encontrarnos con el Padre y los hermanos? ¿O solo por ritualismo y costumbre? Tiempo de cuaresma es tiempo de conversión, tiempo de cambio, tiempo de silencio, tiempo de acercarnos a Dios. Descubramos qué es lo que quiere Jesús de cada uno de nosotros. Gracias, Padre bueno, por hacer de nuestra humilde persona un templo que se llena de tu presencia. Concédenos sabiduría y amor para respetar y valorar cada templo viviente y hacer de tu casa un lugar de oración, de encuentro, de apertura y de armonía. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.